Damas y caballeros, es viernes y hoy estas son las noticias. Todo listo para el debate entre candidatos al gobierno de Yucatán, programado para este domingo 5 de mayo. Además, dos aviones militares y un vuelo comercial es lo que alertó a las autoridades de Ecuador para que finalmente se pensara que México iba a facilitar la fuga de Jorge Glass. También, más de 700 trabajadores del gobierno federal y del sector público están promoviendo una primera oleada de demandas de amparo contra el Fondo de Pensiones para el programa Bienestar que promueve López Obrador. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Viernes de celebración. Hoy estamos a viernes 3 de mayo. Transitamos el día 124. Faltan 242 para cerrar este año 2024. Hoy tenés un viernes de grandes aventuras. Vámonos de lleno a la información meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional nos reporta esta mañana que para hoy viernes tendremos un tiempo estable prácticamente en toda la península de Yucatán pero con un calor extremo. Se serían registrando vientos del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con ráfagas mayores de hasta 40 kilómetros por hora en el este, noreste y norte de la costa de Yucatán. Para este fin de semana se está pronosticando un ambiente de caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en las noches sin probabilidad de lluvias en la región debido a un sistema anticiclón en niveles medios de la tropósfera. Los vientos para este fin de semana serían del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora pero alcanzando ráfagas mayores a los 40 kilómetros. Para este próximo domingo un sistema anticiclónico en los niveles medios de la tropósfera sobre el centro de México mantendrá las condiciones de un tiempo estable en la región. Así que fin de semana sin lluvias pero con un calor por supuesto sofocante. Vamos ahora a conocer lo que hoy viernes en Yucatán es noticia. Ya está todo listo para este debate entre los cuatro aspirantes al gobierno de Yucatán programado para este domingo 5 de mayo. Según ha confirmado el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Sudana de Yucatán Monses Bates Aguilar. Finalmente es un evento importante para este fin de semana. En este evento organizado por las autoridades electorales estarán participando como se sabe el candidato del PAM, del PRI y Nueva Alianza Renan Barrera Concha junto con el candidato del partido Morena, PT y el partido Verde Joaquín Díaz Mena al igual que del partido Movimiento Sudano Vida Gómez y del PRD Yasmín López conocida como Tina Tuyo. El presidente de este órgano electoral aquí en el estado de Yucatán finalmente también ha confirmado y adelantó que los candidatos estarán respondiendo un total de ocho preguntas pero todas distribuidas en tres bloques las cuales fueron seleccionadas entre mil reactivos que llegaron a las plataformas digitales del propio Instituto Electoral y de Participación Sudana en Yucatán. El presidente de este órgano abundó que las preguntas serán desconocidas para los candidatos hasta el día del debate y fueron elegidas por un grupo multidisciplinario de académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que finalmente la invitación es a que este domingo no se pierda este debate. Es importante para saber por quién finalmente... Vamos a otros escenarios, vamos ahora a conocer lo que en el territorio de la información internacional hoy es noticia. Ecuador ha justificado ante la Corte Internacional de Justicia su irrupción a la Embajada Mexicana con el argumento de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo solicitudes contradictorias en relación con dos aviones militares y un vuelo comercial, lo que levantó estas sospechas de que México, finalmente el gobierno del presidente López Obrador iba a facilitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass. Durante el segundo día de audiencias, el equipo de la defensa de Ecuador explicó que finalmente los alertó esta solicitud que había hecho México de ingresar dos aviones al país ecuatoriano para trasladar, dicen, de regreso a la embajadora Raquel Cerull, luego de haber sido declarada persona no grata desde el pasado 4 de abril por el gobierno de Daniel Novoa. Ahora, finalmente, se agregó también que ese mismo día México, el gobierno del presidente López Obrador, estaba realizando otra petición distinta a la Cancillería alrededor de las 5 de la tarde, en la que se destaca que Raquel Cerull se estaba marchando sola de Ecuador y había solicitado un vuelo comercial para el 7 de abril, además de pospuesto a recibir un trato VIP en el aeropuerto. Todo esto alertó y generó esta introducción. ¡Vámonos de lleno a la información nacional! Más de 700 trabajadores del gobierno federal y del sector público han comenzado a promover ante el Consejo de la Judicatura Federal la primera oleada, el primer tsunami de demandas de amparo contra la creación de este fondo de pensiones para el bienestar derivado de este decreto que finalmente dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que algunos favorece, pero otros dicen que perjudica. Esta demanda de amparos estaba firmada por 727 personas tanto en el sector privado como en el sector público y se ha informado que esta demanda es por la creación, por el nacimiento de este fondo de pensiones para el bienestar que afecta finalmente la economía y finalmente por parte del gobierno del presidente López Obrador, quien decidió manejar los ahorros de trabajadores de 70 años y más. Además, han calificado este decreto de inconstitucional, lo cual está provocando una, insisto, avalancha de denuncias de cientos de trabajadores de varias instancias, incluso federales, como por ejemplo, le puedo citar el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al igual que la Guardia Nacional o el Instituto Nacional Electoral, el INE, quienes también se están sumando a esta oleada de demandas de amparo contra este fondo de pensiones que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Damas y caballeros, hasta aquí con la información más importante. Y el decreto de este viernes, los grandes éxitos vienen de tener la libertad de fallar. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la oportunidad de acompañarle, saludarle e informarle. Y hoy viernes quiero pedirle un favor especial, conserve una sonrisa. Hasta el próximo lunes, que nos vemos a ver. Excelente fin de semana, ánimo, buenos días.